Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo 777 y vamos a hablar el día de hoy, nada más y nada menos, de la lista de sapos que tiene Estados Unidos en su planilla que los tiene planillados para que empiecen a cantar. Vamos a hablar porque ya viene la orquesta sinfónica de los que cantan. Sí, señoras y señores, vamos a hablar acerca de estos de alto perfil, de perfil medio y perfil bajo. Así que quédense conmigo hasta el final porque si no lo conocía, de repente lo conoce el día de hoy. Vamos a hablar de cinco personas de alto perfil en el chavismo que han sido capturados y presentados ante las Cortes de Estados Unidos en estos últimos dos años. Otros exfuncionarios venezolanos que han colaborado con información clave. Vamos a empezar hablando con el primero que acaba de ser mudado, bueno, el último, digámoslo así, el último que acaba de llegar a los Estados Unidos, el Pollo Carvajal, el exdirector de los servicios de inteligencia militar para el Sambo de Sabaneta, hoy extinto y en la sexta paila de donde no volverá. Hugo Armando Carvajal Barrios, el Pollo Carvajal es el último hombre de la lista añadido a esa lista de funcionarios y colaboradores, entre comillas, del chavismo que han sido procesados judicialmente en los últimos años en los Estados Unidos y que se han visto de una u otra manera forzados a hablar. Si no hablan, no hay reducción de pena. Por ahí está la enfermera soltando el yo-yo. Si no lo sabían, sépalo. La semana pasada, Carvajal se declaró inocente de cargos por NARCO tráfico ante un juez federal en la Corte Federal de Nueva York. Fue extraditado desde España tras cuatro años de querellas judiciales, una fuga y un tiempo de clandestinidad. Examinemos quiénes son estos exfuncionarios, socios de mayor perfil de las administraciones venezolanas, tanto del Sambo de Sabaneta, hoy extinto y en la sexta paila de donde no volverá Hugo Chávez, y el bobo de Cúcuta, Nicolás Maduro Moros, que se enfrentan a la justicia estadounidense, acusado de varios delitos esencialmente vinculados a delitos de enriquecimiento ilícito, apoyo al NARCO tráfico y al terrorismo. Estados Unidos ha abierto 58. Escuchen bien, escúchenme bien, por favor. Estados Unidos ha abierto hasta el momento 58 de las más de 200 investigaciones por corrupción y de participación de venezolanos en el crimen organizado de altos funcionarios o socios del chavismo, según Transparencia Venezuela, una asociación que fomenta la prevención y disminución de la apropiación indebida del patrimonio público en múltiples naciones, entre ellas Venezuela. Cuando yo hablo de 58, de más de 200, significa que las investigaciones a las que se ha procedido a darle orden de captura son 58. y hay más de 200, significa que 150 por lo mínimo, 150, todavía no están en el juzgado ni hay órdenes de captura. Significa que esa persona puede andar caminando por allí sin saber que lo están buscando, que lo están estudiando. ¿Por qué? Porque están agarrando algunos personajes lo más estratégicos posibles. Entre ellos, Hugo Armando Carvajal Barrios, militar venezolano, amigo de Hugo Chávez de la Academia Militar, que participó en el fallido golpe de Estado el 4 de febrero de 1992, que ocupó cargo directivo en los servicios de inteligencia civil y militar. Maduro lo postuló como cónsul de Aruba, pero su detención en la isla por los cargos penales en su contra en Estados Unidos generó un incidente diplomático que culminó con la liberación del pollo Carvajal, pero que dejó un rastro amargo en la boca. Entonces España lo detuvo en el 2019, donde posteriormente se fugó aprovechando un descuido de un beneficio judicial. Fue recapturado por la DEA dos años más tarde, un largo proceso judicial que culminó con su extradición, donde actualmente se le acusa de importar más de 5 toneladas de nevazúcar de la que fabrica Diosdado, y el lunes se declaró inocente ante un juez federal. Pero hasta ahora, la historia comienza con el pollo Carvajal. El otro sapo es nada más y nada menos que el general Clíber Alcalá Cordones, militar que participó también en el intento de golpe de estado del 4 de febrero del 92, que ocupó varios cargos operacionales en la Fuerza Armada Nacional durante el gobierno de Hugo Chávez, que ascendió a general, que ya está retirado y abiertamente crítico del régimen de Nicolás Maduro, el Bobo de Cúcuta, fue detenido en Colombia, aunque él mismo se entregó, cabe recalcar eso, y fue extraditado a Estados Unidos. Él firmó la extradición bajo acusación de NARCO terrorismo. Se declaró culpable, él mismo se declaró culpable en junio, de haber complotado para ayudar a la guerrilla colombiana de la FARC a un mes del inicio de su juicio. El acuerdo judicial no incluye el delito de NARCO tráfico que se lo quitaron del expediente porque él ya ha colaborado con los Estados Unidos. Según su equipo de abogados, él no va a ser acusado en el juicio del delito de NARCO tráfico, por lo cual se espera una sentencia mínima. ¿Por qué una sentencia mínima? Porque Clíber Alcalá declaró que había entregado todos los bienes que había sustraído, declaró que colaboró con la Operación Gedeón, colaboró junto al Capitán Pantera, junto a JJ Rendón y a otros personajes para la adquisición de herramientas de fuego para incursionar en contra de Nicolás Maduro en Venezuela en la trampa que se conoció como Operación Gedeón y que cuyo organizador principal de dicho evento fue Diosdado Cabello Rondón. Si ustedes ya me conocen de antes, saben por qué estoy diciendo esto, porque sabemos que la Operación Gedeón fue orquestada, fue planificada por Diosdado Cabello para traer a los militares que según Diosdado son traidores, fueron traídos como marranos al sacrificio o como becerros al sacrificio o como ovejas al sacrificio, como le quieran decir, sin que el animal sea una ofensa para ninguno porque de verdad son héroes que perdieron la vida tratando de liberar al pueblo venezolano. Así que no quiero que si escuchan esta frase se sientan aludidos o se sientan ofendidos porque no es la idea a mí ofenderla, sino la comparación es precisamente eso. Fueron llevados como ovejas, como se lleva un animal para el matadero. ¿Ok? Vamos con el siguiente sapo. En este caso, zapa. Claudia Díaz Guillén, una venezolana que ascendió como la espuma como la espuma de sus responsabilidades como enfermera de Hugo Chávez ascendió a la dirección de la Tesorería Nacional de Venezuela, se convirtió de enfermera de estar pullando nalgas, pasó a ser la que se pullaba a los reales de los venezolanos como la tesorera de la nación. España la detuvo y la extraditó a Estados Unidos donde un juez de Miami la condenó en abril pasado a 15 años de cárcel y 3 años de libertad vigilada después de encontrar la culpable de lavado de dinero. Además, le ordenaron restituir 136 millones de dólares y pagar una multa de 75 mil dólares al juzgado. Adrián Velázquez Figueroa, Adrián Velázquez Figueroa, el capitán Velázquez, nada más y nada menos que un militar venezolano, el esposo de la enfermera que llegó a ser decán del expresidente Sambo de Sabaneta, hoy extinto y en la sexta Paila de donde no volverá Hugo Chávez Frías, se casó con Claudia Díaz Guillén, enfermera del exmandatario, luego fue tesorera venezolana, ambos migraron a España donde los detuvieron y fueron extraditados a Estados Unidos bajo cargo de lavado de capitales, un juez de Miami lo condenó a su pareja a 15 años de cárcel y a 3 años de libertad condicional y a restituir 136 millones de dólares. Bien, este es el otro personaje que junto a Raúl Gorín Belisario hicieron de las suyas para mover reales en República Dominicana y bueno, hicieron muchas cosas, muchas marmusias. El otro sapo que estamos esperando que empiece la canción si es que ya no ha empezado es Alex Naín Saab Morán, mejor conocido como Alex Saab, un empresario colombiano que es el testaferro de Nicolás Maduro identificado por el régimen de Maduro como un enviado especial, yo lo llamo el agente 006 y medio porque le falta mucho para que llegue al 007 y con rango diplomático para tareas humanitarias dice el régimen. Estados Unidos lo acusa de liderar una red de lavado de capitales provenientes de la corrupción a favor del régimen del bobo de Cúcuta Nicolás Maduro. Las autoridades de Cabo Verde lo detuvieron en el año 2020, fue extraditado en octubre del 2021 a la Florida, Estados Unidos. Las autoridades norteamericanas lo han descrito como el testaferro de Nicolás Maduro, el gobierno venezolano condena la detención, incluso suspendió por más de un año su participación en la mesa de negociación política de México porque no han liberado a Alex Saab y Alex Saab se ha declarado ya inocente. Sin embargo, tiene más de 300 folders de pruebas de evidencias abiertas de corrupción en Colombia, de corrupción en Venezuela, de corrupción en Ecuador, bueno, de las empresas que tiene en Japón, en Dubái, en Kurdistán, en Luxemburgo, en Liechtenstein, bueno, tiene empresas como usted no tiene idea. Ah, también es solicitado en Italia donde su esposa, la modelo Camila Fabri, también es solicitada por lavado de capitales. El otro sapo, Alejandro el Tuerto Andrade, este sí sapió bastante porque ya le quitaron la condena, este ya, este fue un militar, miembro del círculo íntimo del Sambo de Sabaneta, hoy extinto y en la sexta paila de donde no volverá, Hugo Chávez Frías, tras haber sido su guardaespaldas y secretario privado, fue tesoreo de Venezuela, gracias a que perdió un ojo jugando chapita con el Sambo de Sabaneta. Como le sacó un ojo Chávez, Chávez lo recompensó nombrándolo tesorero y ahí empezó a meterse todos los reales del mundo. Estados Unidos donde él fijó su residencia después de la muerte del Sambo de Sabaneta, Hugo Chávez lo acusó de asociarse para lavar más de mil millones de dólares de una red de sobornos de funcionarios venezolanos. Él se declaró culpable ante la corte de Estados Unidos, lo condenaron a 10 años de cárcel, salió en libertad condicional en el 2022 tras haber cumplido el 65% de su pena. Según las acusaciones, Andrade aceptó que él recibió sobornos del empresario venezolano Raúl Gorín, el testaferro de Diosdado Cabello, para beneficiar a sus campañas en operaciones cambiarias. en sus compañías, en todos los negocios de Diosdado, en todo lo que estaba haciendo, necesitaban real y utilizó al Tuerto Andrade para eso. Una investigación de transparencia Venezuela aseguró que el Tuerto Andrade lavó más de 40 millones de dólares solo que en compra de relojes, caballos de paso y mansiones. Solo eso. Vámonos con el siguiente. Si no le suena, escúchelo bien. Francisco Ilaramendi. Francisco Ilaramendi o Ilaramendi, experto en finanzas, tiene doble nacionalidad, venezolana, estadounidense. La justicia norteamericana lo condenó en el 2015 a 156 meses de prisión, es decir, 13 años, por liderar un fraude piramidal conocido como el esquema Ponzi. Sus delitos afectaron el Fondo Millonario de Pensiones de la Estatal Petrolera Venezolana PDVSA. Ese crimen que incluyó sobornos a funcionarios venezolanos y que incluyó la falsificación de documentos lo llevó a perder cientos de millones de dólares de trabajadores petroleros pensionados. Obtuvo 20 millones de dólares en ganancias por sus fraudes según los documentos oficiales. Vámonos ahora a lo que es con la parte media-baja. La prensa venezolana estadounidense y europea ha reportado en esta última década la colaboración de funcionarios de los círculos de poder del chavismo tanto militares como civiles con autoridades estadounidenses. Uno de ellos es Eladio Aponte, un ex magistrado venezolano con formación militar que también entregó información clave sobre los nexos del chavismo con el cartel de los soles. Afirmó en el 2012 la entonces subsecretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para América Latina Roberta Jacobson. Eladio Aponte tiene muestras y le dio muestras de todos los nexos del cartel de los soles. Cartel que dice el pollo carvajal que no existe. Otro es Leansi Salazar ¿Recuerdan Leansi Salazar? Bueno, Leansi Salazar es un capitán de Corbeta que fue jefe de seguridad. Él también fue escolta tanto de Hugo Chávez el sambo de Sabaneta hoy extinto y en la sexta paila de donde no volverá y de Diosdado Cabello Rondón cuando este era vicepresidente. Leansi Salazar colaboró con agentes de la organización antidrogas la DEA y esa cooperación ocurrió luego de la muerte de Chávez que fue reportada en marzo del 2013 y también Leansi Salazar confirma que Chávez murió el 28 de diciembre del 2012. No solamente eso Leansi Salazar colaboró con la entrega de información de una laptop de un computador de Diosdado Cabello donde aparecen muchas de las negocios las empresas los kilos que manejan junto a la FARC junto al ELN aparte de eso Leansi Salazar fue el primero en hablar bueno primero en mostrarlo yo lo denuncié primero pero él lo mostró él sirvió él mostró las pruebas a Estados Unidos de la sala de totalización que existía en la horchila donde llegaban los resultados del CNE antes de ser enviados a la oficina principal del CNE en Caracas en la sala de totalización de la horchila era donde se hacían los precálculos y pre planteamientos de división de votos donde se le regalaban votos a un candidato se le quita el que tiene más y se le regala aquí se regala allá se regala allá por eso es que necesitan que haya muchos candidatos y Leansi Salazar demostró que le robaban los votos así fue como le robaron los votos a Manuel Rosales así fue como le robaron los votos a Caprile Radowski algo que yo ya lo había denunciado y que no me hicieron caso yo ahorita le estoy proponiendo a todos los venezolanos o lo que llaman la propuesta de filósofo 777 para blindar el CNE para el 2024 y si ustedes no me apoyan con eso vuelven y nos meten gol la propuesta está en la descripción de este video puede ir a buscarlo allí está la propuesta de filósofo tienes que ver la propuesta si la entiendes si tienes cualquier pregunta si tienes cualquier cosa regálame un like y compártela todos los días en tus redes sociales para que le llegue a las personas que están involucradas en la política directamente a los jefes de los partidos para que se organicen como yo les estoy diciendo allí la propuesta no es difícil es algo sencillo pero amerita trabajo y coordinación si no hay el respaldo popular no se viraliza y si no se viraliza lamentablemente no alcanzamos los objetivos así que ahora depende de ustedes que todos los días entren agarren el enlace lo copien lo copien en algún lado guárdenlo en favoritos para que lo estén compartiendo un día cada un día cada dos días en su grupo de facebook en su grupo de whatsapp en su telegram para que todo el mundo lo vea en twitter para que para que se haga viral llegue a las personas que son y digan si vamos a hacer esto bien ese es mi consejo en el 2015 se reveló que sus informaciones tenían relación con varios crímenes entre esos el del NARCO tráfico sobre presunto fraude de las presidenciales del 2013 su esposa la capitán del ejército Anabel Linares también colaboró como testigo de todas las afirmaciones que hizo Leansi Salazar en cuanto a Diosdado como uno de los capos del cartel de los soles en cuanto a todo lo que hicieron de la sala de totalización ya que su esposa también fue testiga de todo eso el diario The Wall Street Journal citó fuentes de la DEA para afirmar que Rafael Isea un ex militar y antiguo jerarca del chavismo que fue ex gobernador de Aragua y ex ministro de finanzas durante el gobierno de Chávez también está en la lista de los sapos que también está colaborando con los Estados Unidos bien esta es la información señoras y señores como siempre un abrazo rompecostillas lo invito a no perderse este canal suscríbanse a este canal clica la campanita opción todas y atentos que vienen dos nuevos segmentos para el canal de todo un poco para que hablemos de todo un poco y segundo un segmento especial que todavía no tiene nombre y que tiene que ver con enseñanzas sobre vida financiera vida empresarial como ustedes saben yo soy profesor universitario y empresario y yo quiero enseñarte sobre todo esto ¿te parece? bendiciones dedito arriba suscríbete para adelante para allá visita autodidactamillonarios.com comienza a dar el paso para empezar a cambiar tu vida financiera en autodidactasmillonarios.com ¡Gracias!